Buen día. Antes de entrar en esta presentación, expreso mi reconocimiento a Mayra Mendoza, encargada de la Dirección de Divulgación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la Coordinación Nacional de Antropología y a la Dirección de Etnología y Antropología Social, donde laboro, por su respaldo institucional para poder realizar la obra que vamos a presentar y su inclusión dentro de esta 32 Feria Internacional del Libro de Antropología. Hago un reconocimiento expreso al licenciado Héctor Astudillo Flores, gobernador del Estado de Guerrero, quien tuvo a bien autorizar el presupuesto para costear, junto con el INAH, la edición del Atlas Endográfico y al licenciado Mauricio Leiva Castrejón, Secretario de Cultura, por procurar que la edición se llevará a cabo. Y tengo la confianza que ya estarán haciendo llegar ejemplares del Atlas a las bibliotecas y los varios centros educativos del Estado. A Jaime Jaramillo, quien desde la Dirección de Publicaciones del INAH, tuvo a su cargo el proceso editorial, y a Jorge García Patiño por hacer el seguimiento particular de la edición. Al colega Miguel Ángel Rubio, quien desde la Coordinación Académica del Proyecto Nacional ya mencionado, me impulsó a coordinar la obra Impulso Motivante, que me permitió afrontar el reto editorial. Y por supuesto, a todos los colegas que aceptaron colaborar en la integración del volumen, todos ellos estudiosos de los pueblos originarios de Guerrero. Asimismo, mi agradecimiento a los colegas que me acompañan y aceptaron participar en esta presentación. En cuanto a este Atlas, debo referirme que es un producto planeado desde el Proyecto Nacional Genografía de las Regencias Indígenas de México en el Nuevo Milenio, como ya había señalado, iniciado a principios de siglo dentro de la Coordinación Nacional de Antropología del INAH, en aquel entonces dirigido por la maestra Gloria Artis. El proyecto en sus inicios tuvo el apoyo de Conacyt, y este fijó, como uno de los productos necesarios, la producción de los Atlas para las diversas regiones indígenas en el país, pues era necesario que el producto académico que se generara en el proyecto tuviese una divulgación más amplia, para lo cual se concibió ese formato. Fue así que convoqué a muchos de los investigadores especializados en la región, conocida como Montaña de Guerrero y el Alto Balsas, así como de la población afromexicana en la Costa Chica, para que elaborasen artículos más accesibles para el público en general. El resultado de ese trabajo es la obra que ahora presentamos y que tiene el siguiente índice. Se lo voy a mostrar, nada más, así muy en general. Compartimos pantalla, por favor. Está compuesto básicamente por estudios básicos, que contemplan temas de arqueología, economía, flora y fauna, organización social, cosmovisión, procesos virtuales y migración. Así como ensayos temáticos con temas como la configuración étnica en guerrero durante la época colonial, religión, población, afrodescendiente, organizaciones políticas, lingüística, tradiciones dancísticas y procesos artesanales. A todos estos artículos acompañaron recuadros etnográficos, que fueron un material más ilustrativo y complementario de las temáticas abordadas. Una cuestión que debo señalar también es que originalmente se estipuló la cantidad de entre 80 y 100 fotografías para cada volumen, más del que ahora daremos cuenta tiene 353, lo que la hace una obra visualmente muy atractiva e ilustrativa de todos los tópicos estudiados. Dicho esto, paso a dar la palabra a los colegas que hablarán sobre algunas de las temáticas presentes en el Atlas. Miguel. Muy buenas, muchas gracias por esta invitación que me hicieron para participar en la presentación del Atlas Etnográfico. Un saludo a mis compañeros panelistas, es un gusto verlos de nuevo, estar aquí con ustedes y tener el agrado de presentar, estar en el equipo que presenta este Atlas Etnográfico, un trabajo que duró muchos años para poderlo conformar, que estuvo coordinado por Samuel Villela, y que por fin vemos ya el fruto de esta colaboración de diferentes expertos, investigadores, que dieron a la luz un trabajo muy importante, porque uno de los problemas que tenemos, por lo menos en el área de arqueología y en otras áreas, es el de difusión. Muchas veces estamos tan metidos en la conservación del patrimonio, la salvaguarda, que a veces da dificultad generar productos científicos, productos de investigación, y mucho más difícil establecer los mecanismos para poder difundir todos estos conocimientos. Y no solamente desde el punto de vista arqueológico, también desde el punto de vista tecnográfico, biológico, de estudio de los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Entonces, el que ahorita tengamos un libro que pueda ser distribuido y que pueda llegar al gran público en general, pues es un gran logro, en principio, por el esfuerzo de Samuel, por el esfuerzo de la coordinación. Y pues tenemos este documento, este libro, que abarca diferentes temas, desde arqueología, de flora y fauna, organización social, los códices tan importantes para Guerrero, la cosmovisión, la migración de los grupos actuales. También habla de afrodescendientes en este mismo volumen. Organización política, tradiciones dancísticas, artesanios. Es una esfera amplia de conocimientos vertidos, un atlas, hacia estos pueblos indígenas, que nos hablan desde las raíces, desde la época prehispánica, hasta los datos más actuales que tenemos, las problemáticas de pobreza extrema en algunas poblaciones, las dificultades políticas, y a veces hasta la erosión de las propias unidades culturales, de los pueblos indígenas. Inicia por eso mismo, en este arco, que podemos decir, este arco que va desde las raíces prehispánicas hasta lo más moderno, hasta los tiempos modernos, pues arranca con la época prehispánica. Bueno, acá hay un artículo muy importante que se retoma desde hace años, que es el de Paul Schmitt, el doctor Paul Schmitt de la Universidad Autónoma de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Le ha dedicado muchos años al Instituto de Guerrero, desde finales de los 70's, que vino a trabajar aquí en Chilpancingo, en un lugar que se llamaba La Cueva, y posteriormente, junto con Jaime Lickback, hacen varios análisis de la arqueología de Guerrero. Lamentablemente, pues, están contenidos en volúmenes poco accesibles para el público en general, pero lo importante es que aquí hace una suma de lo que es la arqueología de Guerrero, un compendio, por así decirlo, de lo que se sabe y de lo que falta por saber de la arqueología de Guerrero. Y lo hacen en un lenguaje muy apropiado para difusión, porque tenemos el problema que luego los arqueólogos escribimos como enclave, ¿no? Yo hasta he tenido el problema de que luego a mis alumnos, a mis tesistas les digo, ¿sabe qué? Van a tratar este texto de un arqueólogo. Y me dicen, arqueólogo, no le entendemos al arqueólogo, ¿no? O sea, los arqueólogos escribimos así medio raro, y lo que hace aquí en este trabajo, este Paul Schmidt, es resumir claramente lo que es la arqueología de Guerrero, darla a conocer, y ver cuáles son las problemáticas que puede haber a futuro, con la idea de que la gente, las personas se enteren, bueno, qué es lo que está pasando con Guerrero en la época prehispánica, desde tiempos que todavía no había agricultura, hasta el final de la época prehispánica, ¿no? Con la llegada de los españoles. Entonces, en este trabajo, él bien nos habla, pues, Guerrero es una formación político reciente, de 1849, que es cuando surge el Estado de Guerrero. Pero de ahí, este, vamos a tener diferentes desarrollos culturales que nos permiten identificar culturas locales, grupos foráneos, que van a estar aquí presentes desde los primeros siglos, ¿no? De la aparición del hombre aquí en Guerrero. Esta historia de, este conjunto de conocimientos que incluye este, Paul Schmidt, empieza con lo que es la presencia cerámica en Puerto Marqués, que tenemos la primera aparición de cerámica en lo que hoy es México, hacia el 2300 a.C. Y junto con eso, pues, tenemos los procesos de sedentarización que va a haber a lo largo de los siguientes siglos y la presencia de altas culturas, de las llamadas altas culturas, ¿no? Para esto y para enriquecer aún más el libro, y a veces va a ser muy, muy importante también para los lectores, es que se incluyen dos grandes temáticas que tenemos actualmente en el Estado de Guerrero. Uno de ellos es la presencia de Olmeca. Este texto va de la mano de David Groh, también es un especialista que desde 1977, 78, perdón, 68, 69, y publicó en 1971 lo que son los murales Olmecas en los Totitlán. Y es un investigador que se está abocando a estudiar y tratar de dilucidar qué es la Olmeca aquí en Guerrero. Y él habla muy claro de lo que es esta presencia y de cómo desde tiempos de Cobarrubias, que fue el primero que identificó el estilo Olmeca, ha dado margen a que Guerrero también enriquezca el conocimiento sobre los grupos Olmecas, ¿no? Y otro de los trabajos que también se incluye aquí como cápsula es la otra parte cultural que tenemos una cultura muy establecida aquí en Guerrero y que se abarca hasta Michoacán, Morelos, que es la cultura mezcala. Esta cápsula va de la mano de otra especialista muy reconocida aquí para el Estado de Guerrero que es la doctora Rosa María Reina Robles en donde nos habla cuáles son las características propias, ¿no? De esta cultura mezcala que estuvo hacia finales de hace, ¿qué será? 1.100 años, 1.200 años aquí en este... Hace 1.100, 1.200 años un poco más y cómo es este apogeo que tuvo para reconocer, ¿no? Lo que es una cultura propia del Estado de Guerrero. De esta forma tenemos así como una idea general de lo que es la arqueología de Guerrero de manera de difusión y nos hace también hincapié en lo que es lo que falta por saber, ¿no? Por ejemplo, la arqueología del postclásico con la llegada de los grupos mexíricas, con las avanzadas de conquista mexicas. Pues, tenemos poca información arqueológica. Realmente no ha habido un sitio de esa temporalidad que haya sido excavado de forma sistemática y completa. realmente ahí tenemos el apoyo de las fuentes históricas en donde la arqueología se fusiona un poco con las fuentes históricas con la problemática que tiene, ¿no? La historiografía de estos tipos de documentos y a partir de ahí comienza lo que es en este libro de lo que es la parte de arqueología comienzan a manifestarse lo que son el medio ambiente y ya lo que son las manifestaciones culturales actuales, ¿no? Y que es muy importante que se está entendiendo que lo prehispánico es la raíz de lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Que existe un continuo de ocupación desde... En el libro se maneja en el año 2.500, ¿no? Que ha tenido la aparición de la cerámica posh en Acapulco. Hoy sabemos que no, que la... Con estudios que han salido el año pasado en últimas fechas que la... La agricultura de Guerrero comenzó hace 9.000 años, ¿no? 9.000 años se comenzó a cultivar, comenzó los procesos de cultivo y domesticación del maíz de la calabaza hace 9.000 años, imagínense. Entonces, 9.000 años para acá tenemos un continuo de diferentes culturas, diferentes grupos que se han establecido aquí en Guerrero y que llevan esa base cultural común. Esa base cultural común asociada a lo agrícola. Son sociedades agrícolas que tienen todo un corpus de conocimientos tecnológicos, de un bagaje ritual, ceremonial, unos conocimientos de estructura familiar que han sobrevivido hasta la época actual. Esto se está... A pesar de los milenios, a pesar de la conquista del periodo nuevo hispano y de la actualidad con las nuevas técnicas agrícolas que marginan a los grupos originarios, tenemos todavía este bagaje de esta base cultural común que surgió hace milenios. Y un ejemplo de eso, ya para terminar mi participación, es lo que incluye Samuel aquí en el libro, que es esta hipótesis de que Guerrero es el pueblo de Jaguar. ¿Por qué? Porque estamos teniendo uno de estos elementos, el Jaguar, se refleja desde la época Olmeca, estamos hablando de hace 3.000 años, y aún así es un elemento importante en la estructura familiar, en la estructura ritual, en la estructura ceremonial vinculada a los rituales agrícolas. Como desde ser el Jaguar, un ser primigenio para ellos, una entidad divina que está asociada al poder y a la fertilidad, actualmente todavía está vigente en las manifestaciones culturales de los pueblos actuales. El Jaguar, esta es una muestra, una hipótesis muy bonita, muy interesante de cómo en Guerrero reverbera todavía este felino en estas sociedades de pueblos originarios, y no solamente es eso, son muchos elementos culturales que todavía persisten, ¿no? Entonces es muy importante que se dé a conocer al público cómo ha sobrevivido, ¿no? Cómo se sustenta la base cultural de los pueblos originarios y cómo desde épocas prehispánicas hasta la actual tenemos un continuum, no de grupos, ¿no? Porque ha habido desde tatihuacanos, olmecas, aztecas, posiblemente a finales de la época prehispánica, chontales, cohuiscas y otras 13 etnias muchas veces desaparecidas y de esas etnias desaparecidas solamente contamos actualmente con amusgos, mistecos, tlapanecos y nahuas, ¿no? Y actualmente los afromexicanos. Entonces para mí es un gusto ver esta publicación, es un gusto que esta publicación también pueda llegar a la gente, ¿no? A las personas, ¿no? Que difícilmente llegan a ir a una biblioteca o tienen acceso a publicaciones científicas, ¿no? Entonces pues felicitar al grupo de la coordinación de la coordinación, felicitar a Samuel Villela, a todos los participantes por este gran logro, ¿no? Muchas gracias. Eli. El micrófono. Hola, buenos días a todos, colegas de hace muchos años y gracias a Samuel y a Lina por invitarme a comentar algunos aspectos de este libro que me habría gustado verlo en físico para ver si es tan grandote o tan amplio o tan grueso es. Pero bueno, tenemos la versión digital y también pudimos aprovechar para ver muchas cosas. Bueno, a través de 15 capítulos que nos describen los pueblos indígenas de Guerrero, distintos especialistas en antropología e historia ofrecen un atlas, un compendio de información junto con bellas imágenes a color. Los autores presentan información clave sobre los pueblos, pero también información de distintas disciplinas que enriquecen el punto de vista etnográfico, que es el tema principal u objetivo de esta publicación. la obra contiene muchas fotos, muy buenas visualmente y muy importantes por su contenido. Sorprenden las panorámicas de los pueblos, las costumbres retratadas, los detalles etnográficos. Los pies de imagen en la mayoría de los casos resumen con precisión lo que el lector quiere saber de la imagen. En este caso, son el complemento perfecto del texto para conocer mejor a las poblaciones y entenderlas no solo como objeto de estudio, sino como una compleja sociedad de la que formamos parte. Como sabemos, la etnografía permite hacer un puente con el pasado donde están nuestras raíces. Mis siguientes comentarios van enfocados a la época colonial. ¿Qué sabemos de lo que ahora es el estado de Guerrero para ese periodo histórico? Las fuentes documentales y los códices y, por supuesto, la etnografía permiten conocer mejor a su población entre los siglos dieciséis, diecisiete y dieciocho. Jesús Hernández Jaimes en el capítulo nueve nos explica de manera fácil y con un buen resumen el proceso de configuración étnica del territorio suriano. Después de que las congregaciones indígenas fueron que fueran quedando controladas una a una o varias a la vez iniciaron las congregaciones con el propósito de entregar materiales, alimentación y mano de obra a encomenderos y religiosos. Sobre todo en la región norte, nos dice Hernández Jaimes, las congregaciones fueron significativas porque los mineros presionaron a las autoridades virreinales. la corona tenía a la minería como principal fuente de recursos para la real hacienda. El hecho es que las congregaciones contribuyeron a reducir el número de los pueblos y facilitaron la injerencia de la población blanca con lo que inició la disgregación de las sociedades indígenas tanto en su estructura interna como en la jerarquía que entonces existía entre ellos. Sobre la población de origen africano nos dice que para la década de 1530 ya había una cantidad significativa trabajando en las plantaciones cacao terras costeñas y su número fue creciendo hasta fines del siglo 17 cuando el cacao de la región fue desplazado del mercado de Nueva España por el que se producía en Guayaquil era más barato y por lo tanto se vendía a menor precio. Al ya no ser un negocio rentable algunas haciendas fueron vendidas y otras abandonadas a muchos esclavos se les concedió la libertad o simplemente se fueron así los afrodescendientes quedaron a cargo de buena parte de la tierra cuyos dueños radicaban fuera de la región los afrodescendientes vivían y trabajaban dentro de las haciendas incluso llegaron a arrebatar tierras a los indígenas para ampliar las estancias en que residían y que estaban dentro de las haciendas a pesar de esa relación tan conflictiva más en la costa chica que en la costa grande indígenas y africanos dieron origen a la población mulata o parda y hasta la fecha habitan esas partes de la entidad terrense como los dueños de las plantaciones de cacao nos dice el autor por lo general no vivían en ellas y los administradores tampoco tenían interés de trasladarse a las costas para asumir sus tareas no fue extraño que algunos esclavos fueran administradores y capataces de haciendas así se fueron incorporando en la economía particularmente en las costas primero con la producción de cacao y después mucho después en la segunda mitad del siglo XVIII con la siembra de algodón que se producía ahora en la costa grande donde los indígenas ya se habían desaparecido y por consiguiente había más tierras disponibles en la montaña también hubo población de origen africano y en otras partes del estado en Alcozauca por ejemplo en 1690 en libros de bautizo o matrimonio aparece el registro de si era pardo o mulato descendientes de filipinos también se observan en la población costeña sobre todo en los alrededores de Acapulco hacia Coyucta de Benítez nos dice el autor que en muchos individuos de esa zona es obvia la herencia asiática combinada con la africana con la indígena y en menor medida con la blanca los apellidos Tumalán Nambo Mayo Maganda tienen que ver con la población filipina a semejanza de los indígenas los niños filipinos también eran banquizados con nombres y apellidos españoles lo que ha dificultado su identificación en el siglo XVI algunos asiáticos llegaron como esclavos en la nau de China pero la mayoría formaba parte de la tripulación quedándose en tierra los tres meses aproximadamente que duraba la feria en Acapulco y por razones aún no claras se fueron quedando eran nombrados chinos o manilos sin embargo sobre su designación hay que tener cierta reserva para otras regiones pues en la montaña incluso aquí en Chilpancingo y en otras partes a las personas de cabello fresco se les dice chinos entonces cuando realicemos un estudio o nuestro trabajo de campo debemos averiguar si nuestro informante está hablando de una persona con rasgos negros o asiáticos sino por el cabello fresco o chino por ser de China que puede ser de cualquier punto asiático poco a poco comenzaron a instalarse en las haciendas los filipinos rancherías e incluso dentro de pueblos de indios otros grupos crearon una comunidad en los terrenos de la hacienda del un suceso en las cercanías de Coyuca de Benítez es probable que hayan elegido a San Nicolás como su santo patrono el pueblo comenzó a ser conocido como San Nicolás de los chinos actualmente se llama San Nicolás y es uno de los barrios de Coyuca de Benítez algunos de ellos llegaron a ocupar puestos políticos de importancia incluso dentro de las repúblicas de indios un ejemplo lo ofrece Huitzuco en el norte de Guerrero que para fines del siglo XVII tenían como gobernador a un filipino un dato que me gustaría agregar es que también se desplazaron hacia la montaña algunos cuantos supongo al menos uno en el año mil setecientos treinta y ocho estaba viviendo o trabajando en las minas del Cairo cerca de Alcozauca donde murió en ese año se llamaba Gregorio Palacios soltero y era natural de Filipinas sobre él se escribió se le administraron los santos sacramentos de penitencia y extrema unción no tuvo de qué hacer memoria la presencia española africana y filipina le confirieron rasgos muy específicos a los lugares donde se asentaron durante la época reinal las culturas las características de los cuatro grupos técnicos terminaron de definirse a lo largo de los siglos diecinueve y veinte en ese vaivén de la sociedad de la incursión de nuevos grupos de población que llegaban a América pues los indígenas debieron adaptarse elaboraron sus propios documentos es decir códices lo que permitió establecer un enlace de comunicación con peso legal entre las comunidades y las autoridades españolas que se encontraban en la ciudad de México es decir en la real audiencia de México que representaba al rey ahora bien para hablar de esos códices contamos con el trabajo realizado por Blanca Jiménez y Samuel Vigela quienes hicieron un contento de este tipo de documentos pictográficos y se refieren a los que existen actualmente o los que ellos descubrieron en las comunidades y registraran durante sus investigaciones así lograron saber sobre la procedencia temporalidad propósito de elaboración diversos aspectos que los indígenas de acuerdo con su interés decidieron plasmar como señalan en los códices mapas o lienzos los pueblos indígenas registraron sus costumbres historia aspectos de escultura religión la base o soporte para pintar fue la piel de venado papel amate papel europeo o tela con imágenes símbolos y glifos narraron la genealogía de sus gobernantes representaron su territorio reclamaron tributos que pagaban presentaron quejas y vejaciones de sus autoridades de acuerdo con la temática representada Blanca Jiménez y Samuel Villela clasificaron los códices en genealógicos tributarios históricos con contenido que también registra procesos migratorios datos etnográficos y cuestiones territoriales entre los temas etnográficos señalan los autores pueden citarse prácticas religiosas y mortuorias tipo de indumentaria rasgos jerarquías sociales vínculos de sucesión y alianza ceremonias de entronización ritos de paso como bautizos y matrimonios sobre este tema llama nuestra atención hacia los documentos importantes el códice de Kualak y el códice Tudela este último el códice Tudela se ha considerado por muchos años el único donde hay representaciones gráficas del grupo indígena sin embargo hay que tener cuidado sobre esto porque el investigador José Batalla Rosado mostró que las imágenes pueden corresponder a poblaciones del centro de México y no necesariamente al grupo por el tipo en que se pintaron bueno el ordenamiento clasificación y descripción que nos hacen de los códices son la mejor manera de acercarnos al contexto histórico de las poblaciones indígenas de Guerrero para el periodo colonial pues su relevancia consiste en saber el uso que se le dio entonces y a los rituales de los que todavía forman parte y bueno también quisiera comentar un poco sobre el capítulo cuatro donde Daniel se refiere a la organización social de los pueblos indígenas nos dice que al contrario de otros estados en Guerrero nunca se ha establecido una distinción clara entre gobierno civil apegado a la legislación y gobierno indígena constituido por autoridades religiosas principales ocupados el presidente y el comisario son responsables delante del pueblo por el funcionamiento del conjunto de los cargos civiles y religiosos de su localidad llamado sistema de cargos por los antropólogos los sistemas de cargos nos dice Daniel de U que la montaña alta son más ricos y complejos comprenden dos grupos el grupo de policías bajo la autoridad de un comandante y su segundo el grupo de inspectores que todavía en los años 70 en las cabeceras de Chalpatlahuac Malinaltepec y Tlacuapa existían los inspectores eran encargados de organizar el trabajo colectivo y a nivel inferior ayudaban y siguen ayudando los topiles el jefe del grupo llevaba el nombre de Tlayacanqui de origen colonial pues en la montaña los pueblos fueron gobernados por un alcalde Tlayacanqui desde principios del siglo XVII hasta principios del siglo XIX en Chalpatlahuac el segundo personaje del grupo llevaba por nombre Tlacuxtecutli señor de las armas los dos siguientes se llamaban Tlacuxtecutli sea alcalde del palacio son títulos de origen prehispánico cuando Daniel de O habla de la mayordomía como una práctica generalizada nos dice las relaciones entre los santos y los hombres se ven como un intercambio los primeros protegen a sus fieles y les revelan el futuro o influyen sobre su suerte a cambio de las ofrendas votivas que les presentan aquellos el intercambio que señala de U es un ritual fundamental para comprender la ideología costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas es una práctica que se remonta en el tiempo a través de las páginas de esta obra podemos ver que la cruz y los santos católicos se incorporaron a la región a la religión prehispánica no desplazaron a los diosos antiguos no los destruyeron solo se unieron para hacer más rica la cultura de todos los grupos indígenas y así unos y otros perduraron el libro que ahora estamos comentando invita a reflexionar mediante sus imágenes y sus textos sobre la riqueza cultural actual de los indígenas que desafortunadamente va de la mano con su alta marginalidad y esto no necesariamente debería ser así que ha fallado en las políticas públicas este libro estoy segura va a servir de referente para que funcionarios de todos los niveles vean más claramente las deficiencias la falta de atención la difícil situación en que se encuentran los pueblos indígenas de Guerrero y hasta ahí concluiría mi participación y gracias nuevamente por esta invitación Mario sí gracias Samuel pues buenos días a todas y a todos los que nos escuchan a los compañeros a los colegas que están con nosotros en esta presentación de este atlas de los pueblos indígenas de Guerrero que comparto con mis colegas que me antecedieron pues va a ser va a ser un hito en términos de la información en términos de la consulta que esperemos que puedan hacer todos los estudiosos de Guerrero y particularmente de los pueblos indígenas de las culturas originarias que afortunadamente en Guerrero son muy fuertes ya mis colegas dijeron yo quiero empezar agradeciendo a Samuel por la invitación a participar en este atlas que por cierto creo que tardó casi diez años en ver la luz bueno no es fácil efectivamente publicar un trabajo de estas características qué bueno que Lina quien encabeza esta iniciativa pues finalmente encontró eco en el gobierno del estado que preside Héctor Astudillo Flores y esperemos que el atlas esté pues en todas las bibliotecas de la entidad porque todos quisiéramos que que no solamente fuera del conocimiento de los especialistas de los estudiosos de Guerrero sino que también los jóvenes los profesores pues tuvieron tuvieran acceso a esta información también felicito a todos los que han participado con sus trabajos a Samuel por coordinar este grupo tan diverso donde hay arqueólogos etnólogos antropólogos sociales y de otras disciplinas que nos permiten tener un panorama muy completo pues de los pueblos indígenas de Guerrero pues como todos sabemos en esta en esta presentación el estado de Guerrero es un estado multicultural que en la época antes de la conquista bueno hay una polémica en si eran diecinueve veinticuatro treinta y un o treinta y un lenguas que se hablaron en Guerrero no lo vamos a definir ahora pero simplemente lo digo para mencionar la importancia que esta entidad tuvo a la llegada antes de la llegada de los españoles hoy solamente sobreviven cuatro pueblos originarios como todos sabemos nahuas mixtecos o nazavi como ellos se autonombran lapanecos o mepa iñondá o amusgos son los cuatro pueblos que sobreviven en Guerrero hablando de cómo están distribuidos en entre entidad pues podemos decir que la montaña la montaña de Guerrero como una región geoeconómicamente conocida casi por todos nos concentra a la mayoría de la población indígena de la entidad el cincuenta por ciento de esta población justamente se concentra aquí en la montaña de Guerrero aquí encontramos a nahuas a nazavi y a mepa la costa chica es otra región también muy importante desde el punto de vista pluricultural lingüísticamente pues encontramos también ahí hablantes de mepa nazavi iñondá y también todavía los que sobreviven de los nahuas prehispánicos y sobre todo de los nahuas pastores las otras regiones donde encontramos la presencia indígena muy fuerte es la región centro en los municipios de Chilapa Citlal Hualcantenango sobre todo y también en la región norte Zumpango perdón Zumpango de la región centro Montasco Tepecuacuilco encontramos la presencia de población nahuasca creo que es importante porque nos están escuchando colegas público en general de otras partes y es bueno que tengan esta panorámica porque bueno nosotros si los que estamos aquí si sabemos cómo está distribuida nuestra población indígena en la entidad bueno Guerrero Guerrero es una entidad federativa obviamente que tiene una presencia muy significativa de población indígena por cierto este territorio es el único donde encontramos a pueblos de origen Mepa o Tlapaneco a los Mepa no los hallamos en otros espacios del 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 país solamente aquí y si los encontramos si revisamos los censos pues sabremos que son migrantes que se han establecido en otros espacios entonces yo creo que este atlas llena un hueco muy importante y en ese sentido pues vuelvo a felicitar a Samuel por esta coordinación que ha hecho de ese trabajo de se tardó un poco no esa responsabilidad de él pero finalmente pues ya está ¿no? como dijo Elizabeth todavía no lo he tenido en mis manos para ver las dimensiones ya lo vi este aquí virtualmente y bueno efectivamente tiene imágenes fotografías muy bellas algunas de los años cincuentas que nos describen ¿no? ¿cómo era? ¿no? bueno pero además de los pueblos indígenas también este atlas y es un acierto creo pues también incluye a los pueblos afromexicanos afromestizos o afromexicanos como también se les dice ¿no? entonces yo creo que es un acierto que estén aquí porque nuestro estado es pluricultural multilingüístico y todo lo que queramos decir hablaré ahora un poco en términos de lo que a mí me correspondió yo hablé un poco sobre la economía de los pueblos indígenas ¿no? más concretamente sobre las principales actividades económicas de los pueblos indígenas para ello preparé un breve texto que espero no rebase los tiempos que tenemos es un resumen para adentrarse en el estudio de la economía de los pueblos indígenas de Guerrero es necesario considerar una serie de aspectos que le son propios a cada uno de los cuatro pueblos que aún perviven en el territorio guerrerense y al mismo tiempo tomar en cuenta aspectos históricos sociales y culturales que los han puesto en una clara condición de desventaja respecto al resto de la población históricamente los indígenas han sido relegados de la vida política social y cultural que ha propiciado una situación evidente de marginación y pobreza extrema aunado a ello la mayoría se encuentra asentada en territorios orográficamente hostiles y es indudable que las regiones indígenas como la montaña se conocen por su histórico rezago económico y su caracterización está basada en enfatizar su alto grado de marginalidad sin embargo por ello se deja de lado que es justamente en estas regiones donde aún se conservan los más ancestrales rasgos de identidad recreados en la vida comunitaria de los pueblos indígenas no es tan sencillo tratar de caracterizar a las economías indígenas y sobre todo tratar de generalizarlas si podemos hablar de una lógica común en las prácticas cotidianas cada grupo étnico se comporta de manera diferente y más aún cada comunidad tiende a comportarse como una unidad de producción y consumo sin embargo las diferencias que pueden notarse entre ellos no son tan sustanciales como para no ver que comparten las mismas estrategias económicas en la medida en que participan de una misma orientación productiva y tecnologías tradicionales similares de igual manera hay una lógica económica indígena que se basa principalmente en la satisfacción de necesidades individuales y colectivas y trasciende las descripciones lingüísticas o étnicas en segundo lugar cada unidad doméstica dentro de cada comunidad funciona como una unidad económica como cuya producción distribución y consumo se orientan por las necesidades materiales y ceremoniales de ellas mismas y de la comunidad en la que viven por ello creemos que los indígenas basan su actividad fundamental aunque no exclusiva en la agricultura etemporal la agricultura sigue siendo el tronco a partir del cual se estructuran y se diseñan las la estrategia de la subsistencia rural de dicha matriz se genera una cultura agraria durante todo el proceso del ciclo agrícola el maíz es la base de la dieta campesina es un cultivo asociado directamente a la vida comunitaria y al proyecto de vida campesino su consumo representa dos terceras partes de la dieta diaria de los indígenas por ello los rituales de petición de lluvia son importantes de los indígenas y de pertenecer sin embargo la presión sobre la tierra por el crecimiento de la población el cambio en el régimen de lluvias ha propiciado que paulatinamente se abandone la agricultura y por lo tanto la economía se sostenga de la migración o de las artesanías casi en su totalidad como el tiempo me gana quiero concluir pues en particular en mi artículo diciendo que en este trabajo pues hacemos una presentación de las principales actividades económicas de los pueblos indígenas de guerrero ya sean aguas la sabi mepa o ñondá y concluyo solamente diciendo que este trabajo es muy importante y esperemos que llegue al amplio público no solamente a los especialistas muchas gracias muchas gracias mario ahora vamos voy a proceder a presentar el tema etnográfico en cuanto a los estudios etnográficos iniciaré mis comentarios recuperando el planteamiento que hiciese en los 70 del siglo pasado el investigador estadounidense marion ottinger quien afirmaba que los grupos étnicos en la región de la montaña eran los menos conocidos y estudiados del hemisferio occidental aunque habría que tomar con reserva esta afirmación pensamos que es indicativa del estado de la investigación hacia esa década el propio ottinger elaboraría la primera monografía sobre los entonces llamados tlapanecos ahora mepa de tlacuapa este tipo de estudios han sido escasos un poco antes el ingeniero Roberto Baitlanner planteó en su presentación a la obra de Mauricio Muñoz de Canahuatlapaneca editada en 1963 por el GINI lo siguiente cito ojalá que en el futuro se escriba sobre la estructura familiar sistemas de herencia residencia formas de casamiento sexo enduramia de los barrios tipos de poblamiento y división del trabajo con referencia a los tres grupos en los cuales se presentan esos rasgos culturales termina la cita esta formulación ha venido siendo cubierta por muchos investigadores más a casi 50 años de esa enunciación algunos tópicos aún siguen siendo inéditos o poco cubiertos más bien lo que ha imperado son los estudios de tipo sociológico económico o de cuestión agraria sin incidir a profundidad en las características culturales de los tres grupos que integran dicha región cuestión entendible por los altos índices de pobreza y marginalidad en la mayoría de los municipios indígenas sin embargo creemos que esas problemáticas podrían ser abordadas preferentemente por sociólogos y economistas permitiendo que los antropólogos demos cuenta de las específicas peculiaridades culturales de los grupos en cuestión lo que pretendemos abordar en esta obra por otra parte en cuanto a la región del Alto Balsas con aguas preferentemente es destacar la obra de Katherine Wood y en la Costa Chica a partir del estudio penero de Gonzalo Aguirre Beltrán Cuigla se ha iniciado una vigorosa investigación que tiene como representantes a dos investigadoras que colaboran en esta obra la doctora María Elisa Velásquez y Natalia Gabayet en otras partes del estado de Guerrero hay poca presencia indígena mas si se encuentran expresiones culturales representativas de la cultura entre los guerrerenses la danza de los diablos entre Lulúapan y el ciclo de fiestas patias en la región norte por lo cual creímos pertinente su inclusión en el volumen ahora voy a compartir pantalla el estudio en este atlas se expresa en varios temas el primero en su forma de estudio básico como ya les decía hay un grupo de estudios que se llaman estudios básicos tenemos el análisis a que ya se refirió esta colega Elizabeth Jiménez sobre la organización social y que elaboró Daniel Dehú la cosmovisión de los pueblos nahuasas fue abordada por Andrés Medina Hernández otro connotado de investigador que ha realizado investigación en grupos indígenas desde la década de los 60 del siglo pasado acompañan a este artículo el recuadro etnográfico Guerrero el pueblo del jaguar tigre al cual ya se refiere también el compañero este Miguel Pérez el estudio de la virtualidad y también como ya se lo refirió este Mario Martínez ha atraído a muchos investigadores desde la década de los 80 y se ha centrado en las peticiones de lluvia en nuestro artículo entre el mito y la costumbre presentamos una panorámica más completa pues damos cuenta de todo un ciclo ritual que comprende las diversas fases del proceso agrícola como recuerdo etnográfico que acompañan a este estudio básico tenemos la inclusión de un par de relatos míticos compilados por Takanori Kobayashi sobre la plegaria a San Marcos entre los MEPA perdón no son estudios míticos son descripciones etnográficas decía sobre la plegaria de San Marcos y la ceremonia de quema de leña en el mismo grupo en cuanto a la mitología diríamos que es un tópico de investigación prácticamente inexistente más elaboramos un estudio básico a partir de ubicar una docena de mitos publicados antes de la producción del Atlas y dentro de esto es necesario referir como un mito una sabie nos fue proporcionado por el colega Antonio Lozano sobre un par de gemelos que dan origen a los astros sol y luna y que incentivó la elaboración de nuestro estudio ahora esta temática se muestra muy prometedora pues con la coautoría de los arqueólogos Miguel Pérez Negrete y Jorge Hernández hemos podido compilar un poco más de cien mitos los cuales son descritos y someramente analizados en una publicación que ya se encuentra en proceso de edición como recuadros escenográficos desde esta temática tenemos cinco mitos el mito proporcionado por Antonio Lozano como ya lo hemos referido Tanuka dueña de Shiki Vindabi el compilado por Coctemo Reyes el jaguar tigre y los orígenes de la agricultura el cerro de la culebra compilado por Gerardo Zámano y Rosa Román Lagunas la leyenda del origen del traje de Acateca de Jesús Casarrubias y la montaña y la costa compilado por Abad Carrasco si bien los procesos migratorios tienen básicamente una vertiente económica en nuestro artículo de Ires y Venires la migración indígena en Guerrero se abordan también las implicaciones culturales de los desplazamientos tanto internos a nivel nacional como los flujos destacados hacia los Estados Unidos particularmente a la ciudad de Nueva York acompañan a este estudio el artículo de Valentina Glockner Testimonios infantiles Nazavi de la migración una dramática relación de las vivencias que sufren los niños en su inserción en el ámbito cultural anglosajón en cuanto a los ensayos temáticos el colega historiador como ya se refirió la colega Elizabeth Jiménez nos presenta en el proceso de configuración étnica en el territorio suriano de nuestra época colonial una panorámica de cómo se ha venido dibujando esa configuración hasta los cinco grupos étnicos en la actualidad a este ensayo acompaña los recuadros etnográficos Códices de Guerrero de mi autoría junto con Blanca Jiménez y Fiestas Patrias también de mi autoría donde se da cuenta de dos expresiones culturales que remiten a la memoria indígena sobre diversos aspectos del proceso colonial y una forma de memoria histórica popular las diversas formas de religiosidad que conforman una parte importante de la cosmovisión y son a su vez sustratos de los procesos rituales son abordados en mi artículo el pluralismo religioso donde se da cuenta también de la presencia de otras alternativas religiosas además del catolicismo y la religión popular los recuadros que acompañan a este trabajo son ciclos de cuaresma en Guerrero de un servidor y Gerardo Sámano ritual a San Marcos en Otocingo un relato compilado por Fira Aguirre por allá de los treintas y el relato histórico del señor Juan Cresencio Reyes donde se nos habla del origen del culto mesiánico entre los nazavi de Alcozau como ya se mencionó anteriormente a partir de los estudios peneros de Aguirre Betrán se han venido desarrollando investigaciones sobre la población afrodescendiente los artículos afrodescendientes en Guerrero las costas del puerto de María Elisa Velásquez y Organización Social de los Pueblos Afromestizos de la Costa Chica de Natalia Gabayet dan cuenta de esas peculiaridades culturales que dan una fisonomía particular a la región costera por último además del artículo Lenguas Indígenas de François Neff donde se desarrolla un análisis lingüístico de dichas lenguas tenemos un par de artículos dando cuenta de las predicciones dancísticas elaborado por Gerardo Sámano y de la producción artesanal también de Gerardo Sámano los recuadros que acompañan el estudio de las danzas son los tigres de Ciclal de Guerrero de Andrés Oseguera danza de la conquista de Malina Limesa y los diablos de Terlóapan de Anguarre los tres dando cuenta de las formas más conocidas de expresiones dancísticas en el estado en cuanto a las artesanías tenemos el recuadro la artesanía de pintura en papel amate de Laura Saldívar donde se presenta una caracterización de una forma de producción artesanal elaborada por pueblos náhuatl del Alto Balsas y que fue muy popular en el país con esto terminaríamos y agradezco mucho la presencia del público en general y de los compañeros que me han acompañado en esta presentación para terminar esta presentación reiterar los agradecimientos a las instituciones que han hecho posible la edición de este atlas tecnográfico y agradecer la presencia de los colegas que me han apoyado con sus comentarios y bueno pues agradecer al público en general su interés y su presencia en este evento muchas gracias muchas gracias por la invitación y gracias al público que nos ve este bienvenido a este libro esperamos una segunda parte o sea otro libro que abarcará la sierra y la tierra caliente y pues gracias nuevamente por la invitación y saludos a mis colegas de muchos años y hasta luego también muchas gracias por la invitación este honor de estar aquí con ustedes de presentar este libro que creo que va a ser un parte de agua para la difusión de lo que es la arqueología antropología etnografía historia y diferentes estudios del estado de Guerrero teniendo como marco los pueblos originarios los pueblos indígenas y pues agradecer a Samuel a la coordinación a medios INA de esta plática esperemos que el libro sea de su agrado como a nosotros nos gustó y muchas gracias Gobierno de México